Vivimos en un mundo en constante transformación que funciona como si se tratase de un cerebro humano. Todos sus elementos están interconectados como las neuronas. Ante este panorama es vital entender la importancia de actuar de forma integrada en múltiples ámbitos, que también son conocidos como dominios. Tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio, el ámbito cognitivo, la diplomacia, los ámbitos económico, político, industrial. Nuestras fuerzas armadas no son ajenas a esta transformación constante. Actúan directamente en alguno de estos dominios y además se ven influenciadas por todos ellos. Cuando se formaron los primeros ejércitos, que no eran más que grupos organizados para la defensa y el ataque, éramos agricultores. Ya no sólo cazábamos, además habíamos transformado nuestras herramientas de caza en defensivas. Entonces, igual que ahora, el objetivo era la defensa de nuestro territorio. Ahí nació el primer dominio, el terrestre. Pasó el tiempo y empezamos a pescar, a comerciar, a desplazarnos por los ríos y los mares. Y nuevamente surgió la necesidad de defender la propiedad y hasta la vida en un medio que nos hacía aún más vulnerables que la tierra firme. Había que operar en nuestro segundo dominio, el marítimo. Dimos un paso más y empezamos a construir máquinas capaces de hacernos volar. Y aún dimos otro salto de gigante cuando fuimos capaces de llegar hasta el espacio. Pero si podíamos desplazarnos por el aire y el espacio, también desde estos escenarios nos podrían acechar las amenazas y, por lo tanto, habría que controlarlos, defenderlos y ser capaces de actuar. Para las Fuerzas Armadas aparecía un tercer dominio, el aeroespacial. En el siglo XXI las operaciones ya no se centran en un dominio aislado, de forma independiente, sino que se requiere operar en los tres dominios de manera coordinada y simultánea. Nacen las operaciones conjuntas. Las Fuerzas Armadas reúnen las capacidades de defensa y ataque en todos estos dominios de manera conjunta. Y el avance tecnológico es exponencial porque ahora defendemos nuestro territorio con carros de combate. Ya no combatimos a caballo. Protegemos nuestras costas y rutas comerciales con modernas fragatas, no con galeones. Y nuestro espacio aéreo es controlado con modernas aeronaves. Y todos estos medios reciben el apoyo para su posicionamiento y sus comunicaciones desde satélites situados en el espacio. Las operaciones conjuntas usan de forma coordinada los dominios físicos. Todos los elementos se comunican entre sí e intercambian información de forma simultánea e instantánea. Y ahí está la clave del éxito. Pero minimizar los riesgos y defender la información implica además hacer uso de un nuevo dominio. Y por primera vez hay que defender lo intangible. El concepto de defensa entra entonces en el ámbito de lo no físico y entra en juego un factor fundamental. El individuo y su capacidad para tomar decisiones y realizar juicios acertados. La mente humana es compleja y puede ser manipulada. La desinformación unida a las nuevas tecnologías tiene la capacidad de influenciar sobre todo lo que nos rodea, todo lo que conforma a la sociedad moderna y todo aquello que la sustenta, la industria, la economía, las relaciones internacionales, la actualidad. Aparece el último dominio a defender. La mente y la voluntad contra aquellos que quieren manipularlas. Los medios digitales y las redes sociales han permitido que cualquier persona con un móvil en la mano se convierta en un difusor de información, con todas las ventajas e inconvenientes que conlleva. Información que puede ser falsa y que llegará sin ningún tipo de filtro a los teléfonos no sólo de la población en general, sino de nuestros soldados en particular, con las consiguientes consecuencias para su moral y voluntad de lucha. Tenemos por tanto una pluralidad de dominios donde operar, unos físicos tangibles y otros que no lo son. La actuación integrada de las fuerzas armadas en todos estos dominios es lo que se conoce como operaciones multidominio. Las estrategias en los nuevos escenarios pasan por generar un ciclo de dilemas. Crear dilemas en los diferentes dominios genera respuestas que frenan y desestabilizan la progresión del enemigo y la consecución de sus objetivos. Integración en el multidominio no es sólo un lema, sino que encierra el espíritu de nuestras fuerzas armadas. Un concepto integrador que asegura que nuestro ciclo de decisión sea más ágil que el de nuestro adversario, facilitando el mantenimiento de la iniciativa propia. Para garantizar el éxito se trabaja sin descanso en la formación, la tecnología y la comunicación. Nos mantenemos siempre preparados para actuar integrados en el multidominio.